Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Un cariñoso saludo de nuevo con ustedes en esta selección número 31 de este curso de la Eucaristía. Estamos en el tema correspondiente a la celebración de la Eucaristía y veíamos en la sesión pasada pues algunas ideas sobre la idea o mejor dicho el tema de la misa, qué significa misa, qué significa liturgia de la Eucaristía y el concepto de celebración eucarística. Quiero enfatizar algo que también incluso nos ha llegado como pregunta por el correo, lo recuerdo, eucateo.com para aquellas personas que deseen alguna pregunta o algún comentario. No es pecado decir misa, no es pecado decir Eucaristía, no es pecado decir celebración eucarística, pero el término más correcto de acuerdo a la reforma litúrgica del Vaticano II es celebración eucarística. Pero repito, en el lenguaje coloquial seguimos diciendo la celebración de la misa o voy a la misa. Lo que no es correcto es decir, escucho la misa o digo la misa, sino celebro la misa. Y en el ámbito de la renovación del Vaticano II, terminábamos hablando de cómo el Vaticano había invitado a la renovación de los libros litúrgicos. Y antes teníamos un solo misal donde estaban todas las lecturas. Ahora se tiene, como lo vamos a ver a partir de hoy, de la nueva misa, el misal de Pablo VI, el misal y también los leccionarios, que es donde están las lecturas, de manera de que se le dé la prestancia a cada uno de los libros litúrgicos como los vamos a ir viendo. Vamos a hablar ahora del misal del Papa Pablo VI. En este apartado, primero que nada, vamos a dedicar unos minutos al viejo misal, cuando digo viejo no lo decimos en el mal sentido de la palabra, sino bueno, porque era el antiguo, llamado misal romano de San Pío V, que es el anterior al de la reforma litúrgica y que es conocido en la actual como el misal de Pablo VI. También dedicaremos otro espacio para hablar del nuevo misal y de los leccionarios en los tiempos de la reforma litúrgica. En primer lugar, el misal romano de San Pío V, que estuvo en vigencia hasta el año 1969, aproximadamente, cuando se dio el decreto del nuevo misal de Pablo VI. Hasta iniciada la reforma litúrgica, se tuvo como misal oficial de la iglesia el denominado misal de San Pío V, aunque algunos lo llamaban también el misal tridentino. No es del todo exacto, porque si bien, como lo indicaremos, el misal de San Pío V tuvo su origen antes, ciertamente que fue en Trento donde se le dio como el punto final para su publicación. Algunos lo llamaban también, pues, el misal tridentino y lo consideraban como el misal tradicional o de siempre. Desde Trento hasta el Vaticano II permaneció como el misal oficial y tuvo algunos retoques y adaptaciones en épocas posteriores, como sucedió con San Pío X y Pío XII, sobre todo Pío XII, que hizo dos grandes aportes, un poco la renovación, la reinstauración del trido pascual y la incorporación de las misas vespertinas. El misal romano, que está en vigencia, el de Pablo VI, tiene tres ediciones llamadas típicas. La edición típica significa la edición oficial de la Santa Sede. Y que se han hecho estas tres ediciones con nuevas indicaciones y aportes. De esto hablaremos seguidamente. El Papa Benedicto XVI proclamó que el misal promulgado por Pablo VI, ya en su primera edición de 1969 y las dos ediciones típicas posteriores, es la expresión ordinaria de la Lex Orandi, es decir, de la liturgia, de la oración del rito romano de la Iglesia Católica. Se dio también una concesión para que grupos de fieles pudieran participar a las celebraciones donde se emplea el misal de San Pío V, que es la denominación que daremos a este misal anterior de Pablo VI. Desde el siglo X se comenzó a hablar del Liber Mise o Liber Misalis o Misale Plenum. Lo traduzco, el libro de la misa o el libro misal o el misal pleno. Así se le dio el nombre a los libros litúrgicos que contenían las oraciones, los textos eucológicos, es decir, las bendiciones, las lecturas bíblicas junto con las denominadas rúbricas que contenían lo necesario para la celebración de la misa. Y era un solo volumen prácticamente. Poco a poco se le fue conociendo como misal, sobre todo cuando en un mismo volumen, por razones prácticas, se tenía todo lo que hemos mencionado para la celebración eucarística, las oraciones, las bendiciones, la palabra de Dios que se proclamaba y las rúbricas. Las rúbricas son las normas que deben seguirse para los diversos ritos. Se llaman rúbricas porque tradicionalmente estaban escritas en letras pequeñas de color rojo. Rojo, rubricum, significa rojo en latín. Y entonces por eso se le llamaba las rúbricas. Ese es el sentido etimológico de esta palabra. Estas rúbricas pues contenían las indicaciones que había que hacerse, seguirse en los diversos ritos de la Santa Misa. Hacia el siglo XII, por las actividades misioneras de los franciscanos en Europa, se fueron, se fue extendiendo por toda Europa el misale secundum consuetudinem curiam, curie. Secundum consuetudinem curie. Es decir, según la costumbre de la curia romana. Es decir, la capilla papal. Entonces se fue extendiendo por toda Europa. Y esto permitió también un gran sentido de unidad en la comunión eucarística. Este reproducía el misal del pontificado de Inocencio III. Y con el advenimiento de la imprenta, pudo facilitarse la mayor difusión del misal. En 1570 aparece el misal de San Pío V. El misal de San Pío V aparece como en medio de la controversia generada por los reformadores y la reacción del concilio de Trento. Este concilio, como ya lo vimos en el apartado de la historia de la teología de la Eucaristía, este concilio trató sobre algunos aspectos de la doctrina eucarística y legisló para curar, para responder ante las nuevas doctrinas propugnadas por los reformadores y para atender y curar algunos abusos que se venían dando. Pío IV comenzó la tarea de la revisión de la praxis litúrgica que fue complementada y culminada por su sucesor, San Pío V. Trento quería salvaguardar la ortodoxia doctrinal y litúrgica. Buscó para ello restaurar los libros litúrgicos, siguiendo la tradición y norma de los padres de la iglesia. Pío V, por otra parte, tuvo que superar las dificultades del momento y por eso, al editar el misal romano, optó por introducir las modificaciones mínimas en los ritos sagrados en relación al misal impreso en 1474. Fíjense que casi un año después, perdón, 100 años después, perdonen el despiste, casi 100 años después que se hizo el primer misal, secundum consuetudine curie, es promulgado en 1570 por el papa Pío V cuando con la bula coprimum tempore. Ese es el misal que posteriormente va a llevar su nombre, el misal de San Pío V. Posteriormente, se fueron dando a conocer las rúbricas generales misalis y el ritus servandus, es decir, las rúbricas generales del misal. Ya explicamos lo que significa rúbrica. Y el ritus servandus, que es el rito que hay que llevarse en la celebración de la Eucaristía. Ellos contenían las normas detalladas para el buen empleo o manejo del altar, del misal, teniendo en cuenta las circunstancias de cada celebración, el tiempo litúrgico, etc. Con ello, se ponía freno a los abusos litúrgicos que se habían venido dando en estos tiempos previos. Posteriormente, en la época del barroco, Alejandro VII prohibió una traducción del misal romano en lengua francesa y todas las posibles traducciones de los textos de la misa en otras lenguas bajo pena de excomunión. Con esto, se frenó una iniciativa que favorecía la traducción en otras lenguas para una mejor comprensión de la gente. Para esa época, la escuela francesa del Cardenal de Beril había hecho un interesante movimiento que promovía la participación de todos en el sacrificio de Cristo, con lo cual se reforzaba la piedad eucarística. Dentro de las iniciativas de esa escuela estaba la explicación de la misa al pueblo, enseñándole cómo debía participar y unirse a las oraciones y acciones del sacerdote en el altar. Sin embargo, fueron surgiendo los devocionarios o manuales de piedad que permitían una sencilla participación y conocimiento de los ritos de la misa. Estos no llegaban a la masa popular, muchas veces condenadas al analfabetismo. Por eso, entonces surgen las misiones populares para sacar de la pasividad espiritual a quienes iban a la misa solo con el cuerpo, teniendo el espíritu en otro lado. Había toda una metodología para hacerlos intervenir y cantar en el momento en que surgen muchos cantos populares, sobre todo en Francia, en Italia, que tienen que ver con la Eucaristía. A partir de este método, se comenzó la praxis de acompañar la misa con oraciones en altavoz, que no tenían nada que ver con la Eucaristía, pero por lo menos para que la gente estuviera participando, o con el rezo del rosario, generalmente hecho en privado. Era la forma como se invitaba a participar al pueblo en la misa. La estructura del misal hablaba de la estructura, por supuesto, de la celebración de la misa, y es la siguiente. En toda, en el misal aparece, o en la división, en una primera parte que se llama la antemisa, lo que se hace antes de, dijéramos, de comenzar la Eucaristía. Y tiene una primera sección que es el rito de entrada, la preparación para la misa con el rito del asperyesme, es decir, la aspersión con el agua. El revestirse para la misa, que tenía todo un ritual, porque había oraciones especiales que cada sacerdote debía rezar. Después, las oraciones ante las gradas, al llegar, recordamos lo que alguna vez tuvimos en la misa en latín. Y se rezaba el confiteor, que es el yo confieso. Luego, venían las salutaciones, el beso al altar y al evangeliario. La insensación del altar, el canto de entrada, que era generalmente la antífona del introito, el kiri eleison, o el señor tempiedad, el canto de gloria y la oración colecta. Venía una sesión segunda, que era las lecciones, es decir, las lecturas. Generalmente, una epístola, es decir, un texto del Nuevo Testamento, con cantos intermedios, no como el salmo responsorial, sino lo que se llamaba el gradual. Y algunos signos, como el caso del pangelingua o de la secuencia que se hace antes del evangelio, ven y santa espíritus, etc. También la lectura del evangelio, la homilía, el credo. Y luego venía la segunda parte, que se llamaba la misa sacrificial o liturgia de la Eucaristía, que tenía como primer punto o primer momento el ofertorio, con las oblaciones de los fieles y su entrega personal, el canto del ofertorio se presentaba, recibía la materia de las oblaciones y se colocaban sobre el altar con las oraciones que esto le acompañaba. Había la insensación, el lavatorio de los manos, la oración de invitación a la oración común, orate fratres, y la oración secreta. Se llama así oración secreta porque comenzó a hacerse la tradición de rezarla en voz baja como si fuera algo secreto. Y luego venía en un segundo momento el canon accionis, es decir, el canon, la anáfora, la plegaria eucarística, que comenzaba con un diálogo inicial antes del prefacio, el prefacio, el sanctus y el benedictus. Se separaba muchas veces el sanctus del benedictus, como la misa, sobre todo cuando se cantaba. Hubo compositores que hicieron grandes obras para entonar el sanctus, pero eran muy largas y como la eucaristía se decía en silencio, casi no se escuchaba las oraciones, entonces el sanctus se cantaba en dos momentos, antes de la consagración y después de la consagración venía el benedictus, la parte del benedictus, pero en un solo canto porque cuando no se cantaba se rezaba todo seguido. El canon con sus oraciones previas a la consagración, la consagración con las palabras de la institución y luego las oraciones posteriores a la consagración y terminaba con la doxología. Y luego tenía la tercera parte que como bien lo sabemos todos, pues es dedicada a la comunión que empezaba con el paternoster que incluso se hacía en forma semidialogada, una primera parte que luego el sacerdote terminaba diciendo no nos dejes caer en la tentación, no nos induca sin tentaciones, se líbranos a malos, cantaba la gente, pero líbranos del mal. Luego la fracción del pan y la convicción, es decir, la mezcla del pan y el vino para significar la comunión existente entre el pan y el vino es el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. El cordero de Dios o años de ahí, la comunión del sacerdote y de los ministros, la comunión del pueblo cuando se daba y el canto de comunión. Luego había algunas oraciones en voz baja después de la comunión, la mente la hacía el sacerdote también, era un momento para la acción de gracia de la gente. La reserva del Santísimo, las abluciones que era el rito para alabar, purificar, sobre todo el cáliz. Luego la oración de poscomunión y se terminaba en cuarto momento de esta misa, la segunda parte de la liturgia, de la liturgia eucarística con el rito de clausura que tenía la oración sobre el pueblo, un aviso de despedida si había necesario, bendición final y se leía el último evangelio que es contradictorio que se llame hacer el último evangelio porque es la primera página del evangelio de San Juan. Había algunas bendiciones de derecho particular en algunos casos las oraciones de León 13 y se retornaba a la sacristía en actitud de oración y de acción de gracias. Uno de los méritos de este misal es el haber conseguido una unidad de criterios y hacer que fuera de los otros ritos en el romano se mantuviera la unidad de criterios y de ceremonias en la misma celebración. Tenía una ventaja que después se ha visto quizás como inconveniente. Todo se contenía en el mismo libro desde las oraciones y las rúbricas hasta las lecturas y oraciones de acción de gracias. Esto impedía el que se tuvieran los ministerios de la proclamación de la palabra y se acentuara más el papel del sacerdote como celebrante y no tanto como presidente de la asamblea litúrgica. Por otra parte, sobre todo en las grandes solemnidades no se seguía el ritmo de la plegaria eucarística. Dado que ésta se rezaba por el celebrante, entonces el coro, como ya lo indicamos, solía entonar el sanctus en dos partes. Una primera antes de la consagración y luego la segunda parte llamada el benedictus, posterior a las palabras de la consagración. Incluso, las grandes obras de artistas famosos tenían entonces esta praxis ya incluida en sus producciones. y había como una especie de metodología de tal manera de que el cálculo entre el prefacio y las palabras de la institución para la consagración pues daba el tiempo suficiente para cantar la primera parte del sanctus y la segunda parte del benedictus que daba el tiempo suficiente para que terminara antes de la doxología. Esto podía dar la impresión de grandes conciertos con motivo de la misa y así se podía perder la dignidad y la centralidad de la celebración. La praxis litúrgica invitaba al secretismo, es decir, a que las oraciones y hasta las lecturas, la plegaria y otras acciones oracionales, rituales, fueran dichas o actuadas solo por el celebrante. Entonces, la feligresía para no distraerse y tener una especie de sentido religioso hacía ejercicios de piedad como rezar el rosario, etc. Así durante la misa rezada y la cantada la participación del pueblo era de mera asistencia pasiva para cumplir. A mí me tocó de niño participar en esta eucaristía, también en el seminario. Yo recuerdo que yo le pregunté una vez ya cuando empezaba a tener un poco de conciencia a mi mamá y a mi abuela cuando íbamos a la misa que por qué rezaban el rosario. No, no lo entendía y entonces mi mamá muy sabiamente me respondió con la respuesta que daban todos. Es el tiempo, el rosario da con las letanías, es el tiempo de la celebración de la misa, así no nos distraemos y estamos en vinculación de oración. Cuando yo entré al seminario menor yo quise hacer lo mismo y recuerdo que uno de los formadores me dijo no, hay que atender y entonces teníamos el misal y me dio la explicación y yo se la explicaba a mi mamá que, pero ella me decía pero mijito yo no entiendo latín tú por lo menos estás estudiando latín. De manera que para que ustedes vean que, cómo han cambiado las cosas y a veces aquellas personas que quieren volver al rito del latín lo que quieren es volver a no entender porque con la idea de que sí es secreto que sí es sagrado eso no es sagrado ni secreto eso es una tradición que afortunadamente ha cambiado es porque aquellos que quieren volver a la misal en latín es porque así no se involucran directamente con el misterio que se está celebrando sin embargo hay un elemento interesante y es que el misal de San Pío V no es fruto de un momento histórico como pensábamos como si fuera una conclusión de Trento Trento lo que hizo fue ratificar ya lo vimos es un punto de llegada de una praxis que fue consolidándose y que con Trento alcanzó su culmen hubo experiencias que fueron permitiendo llegar a consolidar la idea del misal y esto ayudó enormemente a evitar dispersión y abusos por otra parte como lo veremos después el esquema general de la misa o de la celebración litúrgica pues se mantiene en el nuevo misal en línea de máxima como lo vamos a ver los cambios son más bien favorables los cambios habidos son más bien favorables para la participación y la dignificación de la celebración eucarística con un retorno a las fuentes y sin una ruptura como muchos lo han pensado y con ello han atacado el nuevo misal podemos comprobar la renovación y el sentido litúrgico de este y de todos los libros litúrgicos el 3 de abril de 1969 el papa Pablo VI firmó la constitución apostólica misal en romanum con la cual se aprobó el nuevo misal romano asimismo fue aprobada la instrucción general del misal romano que está al inicio del misal o sea si ustedes van por ejemplo a la sacristía o ven o piden un misal para verlo pueden ver que en el inicio del misal romano está la institución general del misal romano que son las indicaciones de cómo se debe leer cómo se debe manejar cómo se debe participar en la misa está el texto oficial actual actual es de mayo de es del año 2000 el texto oficial es del 25 de marzo de 1970 la primera edición y 5 años más tarde fue en el en el en el año 2000 se publicó una segunda edición y 30 años después está de la primera edición típica aparece la tercera edición que es la que tenemos en la actualidad eso no significa que se haya destruido sino que se ha mejorado porque se han incluido de acuerdo a lo que propone el Vaticano II pues algunas oraciones o algunos ritos importantes también en ese momento aparece la última instrucción general del misal romano que indicábamos con las iniciales IGMR que ya a partir de estos días ustedes pueden encontrar en la página de la diócesis diócesis de san cristobal punto online más adelante vamos a ver un poco con un poco más de detenimiento esta instrucción pero podemos adelantarnos a decir que es un hermoso y rico texto con sabor bíblico y litúrgico donde encontramos más que rúbricas toda una teología eucarística y del misal romano el 26 de marzo de 1970 mediante el decreto celebraciones eucarístiche veía la luz la edición típica latina del nuevo misal romano uno culminaba así el difícil y en cierto modo polémico proceso de reforma del rito de la celebración eucarística iniciado seis años antes a instancia del concilio vaticano segundo gestada desde comienzos del siglo XX la revisión sin duda la más amplia de la historia de la iglesia y de la iglesia y de la liturgia fue consecuencia de las indicaciones conciliares y sus líneas maestras habían quedado ya esposadas en la constitución litúrgica Sacrosantum Concilium la publicación suscitó una gran expectación atrás quedaban cuatro siglos del llamado misal tridentino y un lustro marcado por tensiones y ánimos exaltados una de las cosas novedosas en la reforma litúrgica es que ya no se había no se habla solo de misal sino de libros litúrgicos en ellos se incluyen los leccionarios ya las lecturas no están en el misal el misal a la vez puede ser unitario pero también veíamos que había algunas ediciones como la que se denomina el libro de la sede que contiene las oraciones iniciales las colectas de oraciones de los fieles también las oraciones de poscomunión junto con bendiciones solemnes no rompe la unidad del misal sino más bien tiene un carácter funcional más que práctico que permite una mejor celebración del rito eucarístico existe también en algunas partes el libro de las preces para la oración de los fieles con la constitución apostólica misale romanum podemos comprobar un adelanto bien marcado a favor siempre de la participación de todos los fieles y de la dignidad de la celebración se abrieron las puertas para una densa síntesis teológica que encontramos reflejada en la instrucción general del misal romano así como para iniciativas que ayudan a la creatividad litúrgica y pastoral motivado por el movimiento litúrgico se sintió el deseo y el desafío de una renovación del misal de San Pío V ya Pío XII como lo señalamos había dado algunos pasos en este sentido había restaurado la vigilia pascual el tridio pascual y el ordinario de la semana santa e incluso había permitido la misa vespertina estos fueron pasos ciertos en el camino de una reforma del misal romano como ya lo sugerimos la Sacrosantum Concilium abrió definitivamente las puertas al pedir una revisión y renovación de los libros litúrgicos y entre ellos el misal dio también el paso de permitir el empleo de la lengua vernácula en la liturgia no se trataba de un capricho de los padres conciliares o de la presión de numerosos fieles Pablo VI deja muy claramente expuesto en la constitución apostólica misales romanum que no es nada que se hizo de manera improvisada o por razones subjetivas se llegó al nuevo misal romano por los caminos de la investigación fue mucha la gente que participó y que apeló a las fuentes y a la historia de la liturgia eucarística pero no se hizo al margen de la acción del Espíritu Santo quien suscita los soplos de renovación en la iglesia gracias a esta acción del Espíritu el esfuerzo de quienes trabajaron para lograr el nuevo misal romano de Pablo VI hicieron de este un instrumento que permitiera una mejor y más adecuada celebración del sacramento pascual de la Eucaristía no se reunió no se limitó a lo esencial es decir no se quedó solamente en lo esencial también se dieron novedades nuevos formularios de plegarias eucarísticas nuevos prefacios oraciones propias de cada tiempo y para circunstancias especiales también tiene una gran riqueza eucológica porque incorporó la doble epíclesis que ya hemos hablado en las plegarias eucarísticas también bendiciones etcétera y se simplificaron algunos elementos que son secundarios y que desviaban la atención de los fieles de lo esencial de la celebración sin embargo se mantuvo siempre lo esencial lo encontramos en algunas de las recomendaciones del concilio Vaticano II como nos lo dice claramente el número 50 que vamos a leer se omitan todos los elementos que en el paso del tiempo dice el número 50 de la Sacrosanctum Concilio se han duplicado o menos útilmente se han añadido se restaure sin embargo si parece oportuno o necesario y según la antigua tradición de los padres algunos que injustamente se perdieron número 50 de Sacrosanctum Concilio uno de los elementos que salió ganando si podemos hablar en estos términos es el referente a la palabra porque se le dio un puesto de importancia central que contiene y se promueve el puesto de importancia que tiene y se le dio mejor posibilidad de conocer dice el número 51 del Sacrosanctum Concilio para que la mesa de la palabra de Dios sea preparada con mayor abundancia para los fieles se abran más ampliamente los tesoros de la Biblia de modo que dentro de cierto número de años sean leídas al pueblo de Dios las partes más importantes de la Sagrada Escritura Pablo VI manifiesta al final de la Constitución Apostólica dar fuerza de ley a lo indicado en ella recuerda que así lo hizo Pío V cuando promulgó el misal romano es interesante y necesario ver los principales aspectos teológicos con su proyección pastoral que encontramos en el nuevo misal romano de Pablo VI en esto nos va a ayudar mucho el conocimiento y el estudio de la instrucción general del misal romano esto es recomendable para todos los sacerdotes y laicos lamentablemente existe un descuido e ignorancia sobre la riqueza que nos da la instrucción veamos algunos de esos aspectos que sobresalen y nos ayudarán en el número 27 se insiste en la presencia real de Jesucristo el número 55 el papel central a la lectura de la palabra de Dios además de poder conocer la relación existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se percibe la palabra como el anuncio de la salvación se le da una gran importancia a la asamblea litúrgica se recupera el sentido de la sinaxis asamblea eucarística y se fortalece el sentido de la coinonía también se fortalece la idea de la participación además de los diversos ministerios oficios y funciones se hace sentir mejor la participación de los fieles que no puede ser considerada desde parámetros clericalistas también la dimensión misionera de una iglesia que anuncia lo que celebra porque celebra lo que anuncia estamos pues ante el principal libro y logro de la reforma litúrgica de la iglesia del Vaticano II en sintonía y profundo respeto a la tradición eclesial es algo verdaderamente nuevo no solo por su presentación y aspectos prácticos y metodológicos sino porque también es un gran instrumento para una actosa participación es decir para una participación muy activa porque es fuente para una espiritualidad litúrgica y eucarística que oriente al creyente terminamos esta lesión y en la próxima lesión la número 32 comenzaremos hablando un poco de los leccionarios de la celebración eucarística y profundizando en el misal de Pablo VI aquellas personas que tengan alguna idea alguna pregunta alguna sugerencia pueden escribir como siempre lo han hecho por eucateo arroba gmail.com y no dejen de ir a la página diosesidesancristobal.online para ver el material de apoyo y también el tercer cuestionario para aquellos que deseen contestarlo y enviarlo sea porque necesiten un certificado o lo quieran tener o sencillamente por también porque quisieran ver cómo les está aprovechando el curso los saludamos hasta la próxima sesión y que Dios nos bendiga con la protección de nuestra señora la madre de Dios nuestra señora de la consolación que Dios nos bendiga esta emisora presentó el curso la eucaristía sacramento de nuestra fe el material de apoyo a disposición en www.diosesidesancristobal.online que nos bendiga de la la Gracias por ver el video.